Música Dejé mi tierra cantora Por conocer otros pagos Voy andando los caminos Pero mi alma está en Santiago Música Desde entonces vivo solo Por las calles de la vida Callada sombra que pasa En guitarra llena de herida Música Estamos con Darío Llávar Después del brillante triunfo de Azucena Cuéntanos Darío Cómo viste la carrera Y el desempeño de la vieja Buenas tardes Fue linda la carrera Se desenvolvió bien La llego Nada más que un poquito Se encedió con los Andariveles Pero que es propia La llego nueva Tiene dos años y ocho meses Bueno contento Más que nada Por el triunfo Y el trabajo El esmero De todos los peones Todo lo que componemos El estú Y como siempre Agradecerle A la memoria De mi hermano Y de mi viejo Que quien el que cuidaba Era mi hermano Y bueno Hoy tratamos de hacer Lo que Algo aprendimos de él Y bueno Tratamos de desenvolverlo Lo mejor que podemos Y agradecerle A toda la gente De Santiago Que sigue confiando Plenamente en el estú Y que nos acompaña Y a mi vieja Que está en Santiago Y le mando Muchos saludos Y para mi sobrino Más y el hijo de Mariano Bueno Muchas gracias Guitarra llena de herida Más de amargo Mal cebado Uy llanto dentro del pecho Me anda llorando Llorando Cuando yo pegue la vuelta No sé ni cómo Ni cuándo Tierra madre Y de contarte Lo mucho Que te he añorado No sé ni cómo No sé ni cómo No sé ni cómo